hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y el día de hoy les estoy trayendo una nueva parte edición o como quieran llamarlo de los productos terminados de nuevo traigo mi bolsita de bath and body works llena de cosas voy a tratar de hablar lo menos posible porque son bastantes cosas ya ni recuerdo pues la mayor parte de las cosas que vienen ahí pero si les quiero obviamente decir si me gustaron esos productos o no si los volvería a comprar o no y por qué y a mí me encantan esos vídeos siempre les digo que me gustan porque me aparecen hasta más útiles que los que son de compras digamos así a los productos porque luego compramos cosas nuevas que no sabemos si nos van a gustar pero los productos terminados están ahí este ya los probamos y sabemos si nos gustan o no así que si les gustaría ver qué productitos he terminado durante estos últimos no sé cuántos meses obviamente quédense a ver es pues si hoy toca de nuevo hablar sobre la basura aquí tengo la sillita de mi hija no sé si la pueden ver en la cámara como este yo no tengo una de esas cámaras fancy como dicen en inglés no este no me puedo perdón no me puedo ver se me está yendo la voz hoy este pero pues si la ven pues no importa la vena muy seguido en mis vídeos pero bueno entonces voy a sacar a estar sacando los productos uno por uno y tratar de hablar lo menos posible sobre ellos y pues compartirles a mis pensamientos digamos así a uno de ellos es bueno más bien son estos productos dos productos de la marca a caudalí que me dieron como regalo para mi cumpleaños no lo empecé a usar de enseguida sino yo no sé dos meses después a lo mejor se me había olvidado que lo tenía realmente y este es una una cremita y un suero el suero viene en este envase de vidrio me gusta mucho el envase realmente igual y me lo quede y como pueden ver queda tantito pero ya no sale porque viene este como con gotero y pues es difícil de sacar ya 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 no alcanza casi y dice es radiance serum o sea como suero para darle pues sí como brillo bueno no brillo como que para que la piel se vea radiante no y este es esta es crema hidratante así hidratante y los dos tienen 10 mililitros me parece si realmente a mí me gustaron estos productos creo que este es el que aclama que este también es para las manchas o cosas así yo no vi digamos que ese efecto pero los dos me funcionaron en el sentido de mantener a mi piel hidratada digamos así si me gustaron estos dos productos y a pesar de que vienen solamente 10 mililitros como la necesidad que esté la cantidad que necesitas poner en tu piel no es muy grande me durará más tarde tal vez un mes o así y este pero no o sea fue regalo no creo comprar estos productos al menos este el del envase de vidrio lo busqué en internet está muy caro no me acuerdo mil pesos y algo me parece este obviamente vienen más de 10 mililitros pero bueno y el otro no sabría decirles cuánto cuesta pero quiero pensar que mucho pero si les interesa algún producto de estos al menos yo sí se los recomiendo a mí me gustaron me esté mantuvieron mi piel bastante bien hidratada digamos así a otra crema que aquí queda muy poquito pero ya la eche aquí a esta bolsa de basura para no dejarla para la próxima digamos así es esta de triple active de al l'oreal está en mi mamá me la compro en lituania pero no me la pude traer y me la envió en uno de los de los paquetes digamos así y éste no le había abierto no le había usado en lituania ni nada así que estaba bien como nueva por así decirlo y la empecé a usar aquí en lituania lo malo es que éste a la cajita creo que tengo por ahí porque aquí lo ponen todo en en finlandés en danés yo qué sé en noruego y éste yo no lo entiendo muy bien pero si no lo recuerdo mal éste a de hecho bueno aquí si pueden en inglés que es la crema para el día y para la piel seca y sensible yo digo que está bien esta crema no sé si se puede conseguir en aquí en méxico está bien para mantener la este para mantener la piel hidratada digamos así pero las veces que he llegado a tener a resequedades por la razón que sea porque no he tomado mucho o suficiente agua por el calor por lo que ustedes quieran este la he sentido corta realmente y usted yo creo que para la piel seca igual y no sea suficiente hidratación no sé y por cierto tiene un olor bastante fuerte a mí me huele a alcohol pero no me hagan mucho caso este puede que no contenga alcohol pero a mí sí me huele a alcohol y bueno si contiene alcohol muy mal porque pues aparte de si es para la piel seca muy mal verdad pero bueno este el olor obviamente si es cuando se la pone ya este después de un par de segundos ya no segundos ya no huele nada pero esta crema no creo volver a comprarla porque sinceramente no sentí que fuera como que gran cosa por así decirlo pero bueno es esta la triple active de l'oreal bueno seguimos con las cremas pero ahora ya no para el rostro he terminado este a botecito de la crema de neutrógena para las manos secas o muy secas me encanta la última vez que la traté de encontrar en aquí en méxico en chedrao y donde la había visto pues antes digamos así ya no la encontré me dijeron que era cosa de este como se llama de la temporada de cosas así este luego mi mamá me envió una o dos cremas no me acuerdo y este voy a volver a buscarla a ver si la tienen de nuevo porque si ya la este no la venden aquí en méxico muy mal porque es muy buena buena crema para las manos es la mejor que he usado y este y también he terminado esta crema corporal hidratante con extracto de mango de la marca gris y me gusta mucho este me gusta mucho su olor huele muy muy rico a mango no la usaba a todos los días o bueno todas las veces que me quería poner una crema digamos así porque yo siento que puede igual y llegar a hacer un poquito fastidioso del olor digamos así este o sea si lo usas siempre solamente esta crema pero pues de vez en cuando cuando quería oler a mango así y si se mantiene el olor o unas cuantas horas en el cuerpo lo malo de esta crema este lo que yo recuerdo es que aunque le pongas poca cantidad en la piel este tienes que masajear muchísimo muchísimo porque empieza de o sea deja como este como una capa blanca por así decirlo como que no este no se absorbe rápido por así decirlo o sea después ya se absorbe pero realmente tienes que dar o sea frotar muchísimo la piel o sea mucho 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 o dejarla así ya digamos después de frotar un ratito dejarla y que se absorba solita la crema así que no es una crema ideal digamos que de este me acabo de bañar me pongo mi crema me visto y me voy o sea no este es ideal para oler a mango digamos así este pero si o sea si me gusta por el olor digamos porque se mantiene el olor en la piel pero no me gusta esa parte de que deja una capa blanca y aunque frotes mucho luego sí o sea todavía se ve esa capita blanca y eso es lo que no me gustó de esta crema bueno veo que este estos últimos meses me he puesto a como de tarea terminar cremas diferentes cremas otras dos que tengo son estas de bath and body works esta ya la tenía no sé desde hace muchísimo snokest sugar si me gustó me gustan las cremas de bath and body works porque huelen muy rico y normalmente las que compro son las de invierno digamos así nomás que cuestan mucho y esta de hecho cuesta más barato que o sea de lo que cuestan ahora estas cremas o sea me costó menos y este si hule rico al igual que esta wild berry and chamomile esta no estoy segura pero me parece que no fue de una edición limitada que creo que la pueden conseguir ahora también no estoy segura y también me gustaba o sea me gustó el olor de esta crema y con estas dos no pasa lo que pasa con la crema grise o sea se absorbe rápido no deja la capa blanca por no sé 10 minutos o 5 minutos sé que sé y este si huelen muy muy rico nomás que pues si me gustaría que fueran más baratas esta según yo lo recuerdo creo que igual y las dos este no las compré con ningún descuento luego compro cosas en bath and body works o sea solamente una cosa pero este porque la quiero en el momento y este no quiero esperar digamos que los descuentos porque luego ni los tienen las cosas este que yo quiero comprar así que pues luego si pasa eso de que compro las cosas sin descuento pero bueno esta si me gustó tan otra cremita de bath and body works pero está bien fea no le hagan caso esta también tenía mucho tiempo conmigo es la tutti dolce esta olía muy a dulce si muy dulce y si me gustó el olor pero me gusta más el otro el wild berry o como se llamaba wild berry and chamomile esta me gustó más pero esta también este está bien y también se absorbe muy bien vamos con unos desmaquillantes he terminado y de seguro estoy por terminar unos cuantos a más pero bueno aquí creo que tengo dos o si tengo más y ya se los estaré enseñando esta agua micelar de garnier que siempre o casi siempre sale en mis terminados me gusta mucho y también a a termine después de un tiempo está ese bifásico de neutrógena aunque pues ahí tenía lo tenía olvidado porque este hace como un par de años o un año y medio que se empecé a usar el de el bifásico de l'oreal que tiene más cantidad si yo no lo recuerdo mal tiene 200 mililitros y este 162 y a pesar de que se consigue también en un pack de dos en el costco me parece está más caro y el de l'oreal tiene más cantidad y éste se consiguen en el sams el empaque de dos y éste también consiguen en chedrao yo volván y todo eso pero botellita o sea una sola y este entonces está más barato el de l'oreal y me gusta igual de mucho digamos así así que pues últimamente ya no he comprado este desmaquillante pero en cuanto a su función está muy bien les digo que este vídeo va a ser de o es de cremas y también he terminado esta crema de a palmolive o palmolive como dicen aquí en méxico crema corporal piel seca en mi piel de del cuerpo no es seca solamente los pies y las manos a este es con coco y flor de algodón y como me encanta el coco pues siempre busco o bueno siempre compro cosas con con coco olor a coco y todo esto no me no me olía tanto a coco al menos no como me hubiera gustado digamos así en sí la crema está bien se absorbe bien no deja la capa blanca digamos que está bien pero me hubiera gustado que oliera más a coco tal vez igual y huele más a la flor de algodón digamos así pero está muy o sea está bien normal digamos que la crema y ahora que estoy grabando esto me estoy dando cuenta que voy a tirar a la basura muchas cosas que lamentablemente por ahí van a estar van a quedar en algún lado del mundo y este eso me duele muchísimo bueno vamos a seguir con las cremas también he terminado este botecito de la crema a garni skin active extra extra nutrición aloe vera y almendra ya cambió un poquito el empaque este es viejito tengo uno nuevo en uso y me gusta esta crema para mantener hidratada a mi piel en el caso de que cuando la tengo más seca ahora sí que no me es suficiente digamos así la hidratación pero para mantener la hidratación si está muy bien y dice que cuidado con antioxidantes tres en uno día y noche también la pueden usar esta crema como mascarilla tiene botecitos más chicos me parece hasta uno más grande este es de 200 mililitros no me gustan los botes mucho más grandes así que este está muy bien y si me gusta esta crema es bastante digamos que económica a otro otro botecito que no es crema pero bueno parece pareciera serlo verdad es esta mascarilla para el cabello no hay que este ustedes si me siguen desde hace un par de añitos al menos saben que me gusta esta mascarilla es de la marca nutrapela hace alguna vez hace mucho la vi en el centro en en la tienda liverpool hay pero también se consiguen en tienditas así localitos más chiquitos y más barato yo creo que no estoy seguro pero creo que 80 90 pesos o algo así pongamos que 100 pesos más o menos como los precios suben verdad y ese y me dura bastante no la uso todos todas las veces que me las veces que me lavo el cabello pero me gusta mucho siento que deja mi cabello a mi cabello o sea muy muy suave digamos así y huele aparte a chocolate así que qué mejor bueno vamos a ver qué otras cosas he terminado aquí saqué algunas cosas de maquillaje aquí quedan un par de gotitas solamente de la base de true match de l'oreal tengo otro frasquito que creo que también le queda poquito pero ahí lo dejé todavía el tono que yo tengo o tenía es el soft ivory en n1 y me gusta mucho esta base pero lamentablemente no encuentro este tono ni ninguno esté más o menos digamos así de claro aquí en méxico a pesar de que si se consigue esta esta base digamos que esté aquí en méxico en diferentes tiendas pero gracias a dios ya existe la de fresh wear más o menos nueva digamos así ya tiene mi reseña en el canal y se parece bueno para mí o sea en mi opinión se parece bastante a esta solamente que se ve más fresca más natural vaya digamos que por eso el nombre y este entonces yo creo que pues está esta la o los dos frasquitos que tengo los compré en ebay alguna vez y pues no creo volver a comprarla al menos que la encuentre aquí porque si sale caro con todo el envío digamos así y pues gracias a dios existe la otra así que voy a comprar ahora la otra luego he terminado dos balsamitos o tal vez más de estos de jack black siempre los a corto y este para sacarles todo el relleno digamos así son los que saben a menta natural a menta tienen protector solar de 25 y este me gustan mucho realmente desde hace un par de anitos o así desde que descubrí este sabor precisamente de estos bálsamos no los he dejado de comprar y hasta que puedo los estaré comprando este luego veo que rara vez creo que lo enseño pero he terminado a varios pegamentos de la para las pestañas postizas de la marca house of lashes este que viene en el empaque o en la cajita verde está al negro y estos aquí venía uno negro chiquito y uno blanco chiquito o bueno que se hace transparente digamos y en estas cajitas blancas con letras rosas vienen siempre los los pegamentos blancos digamos así que se hacen transparentes me gustan estos pegamentos lo malo es que normalmente se hacen feos este después de usarlos obviamente mucho tiempo digamos así este se hacen feos los envases a ver si puedo sacarlo se miren hasta ya no quieren ni cerrar o sea está feo se hace así como bueno feo digamos así y este eso es lo malo digamos que de de estos pegamentos pero a mí me gustan porque si mantienen mis pestañas bien pegadas a todo el día o las horas que yo lo necesito así que no este los vuelvo a comprar nomás que pues solamente que se compra solamente en internet yo quisiera poder comprar en este en tienda física obviamente también voy a tirar a la basura este delineador de de visú al negro porque ya está más que producado esos delineadores me gustan porque tienen varios colores este buena pigmentación este no más que si tienen líneas o sea ruguitas digamos en los ojos pues también se pueden correr eso es lo malo pero a mí realmente yo he notado que últimamente o bueno no sé si antes me había creo que igual no me había fijado pero como tengo muchas líneas ya estoy vieja este digamos arruguitas en los párpados pues todos los delineadores que son así de este tipo de plumín y todo esto lo hacen o sea se corren o sea más o menos pero se corren también he terminado este concealer este corrector de catlis 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 liquid camouflage el tono que yo voy a tirar a la basura es el número 010 porcelain y me gusta muchísimo este corrector estoy muy feliz a que se pueda conseguir aquí y bueno ya ven que si tenía razón encontré más desmaquiantes otra vez otra botella de garnir y el desmaquete de l'oreal como pueden ver si es un bote más grande tiene 200 mililitros y los pueden conseguir en saps en empaque o paquete de dos a muy a muy buenos estos es muy bueno este desmaquillante de l'oreal para para quitar el este el rimel por ejemplo a prueba de agua funciona muy bien también voy a tirar estas pestañas a postizas que las usé 30 mil veces de seguro este hasta tienen polvo de tanto que están aquí en la bolsa son el número 296 están horribles estas se consiguen en sali beauty supply y si me gustan son muy ligeras y menos dramáticas que las que llevo puestas el día de hoy también creo que he hecho una bolsita de estos discos de maquillantes de la marca zoom hay que eran como de edición de hello kitty o cosas así así empiezas y me costó no sé cuánto pero sí costó más este este paquetito que los discos digamos que que no son de edición limitada ya últimamente estoy usando discos de algodón pero de tela digamos así así que no los he comprado y pues son normales por así por así de bueno sé que más a cositas de maquillaje he terminado este primer step one de makeup forever para el rostro me gusta y siempre que lo compro lo compro en tubitos chiquitos porque me gusta me duran bastante realmente alisa muy bonito alisa muy bonito este primer el rostro otro botecito bueno otro bálsamo de jack black que he terminado veo que terminaron bastantes correctores correctores he terminado este pro concil de de la que la girl este era el tono a classic a ver y ya no se sale así que bueno ya no lo quise cortar porque aparte ya lo tenía por mucho tiempo he terminado otro corrector liquid camouflage de catrice en el mismo tono 010 también dos correctores de de color pop estos se consiguen solamente en línea que en méxico al menos este tal vez exista alguna tienda por ahí que vende así tiene física no sé el tono más clarito era el fair 02 y este es el fair 04 este es casi que blanco en mí aunque no lo parezca el tono 04 me queda mejor y me gustan mucho me parece que se parecen bastante con estos si los pudiera conseguir digamos que más fácilmente o sea sin tener que pedir en línea yo creo que igual y este lo seguiría comprando o sea los seguiré comprando los volvería a comprar los volvería a comprar de seguro otras cuantas veces digamos así pero como estos se consiguen más fácilmente o sea vas a la tienda bellísima los tienes ahí por no sé 100 pesos o así entonces este y se parecen en mi opinión se parecen este entonces este digamos que no tengo la necesidad de siempre comprar este de color pop solamente tenía ganas de probar y pues este el 02 de hecho fue de la primera compra por así decirlo el 04 fue de la segunda compra y todo esto y entonces este sí se parecen en mi opinión además pues que con la pop no es tan fácil digamos de conseguir tienes que pedir en línea tienes que esperar y todo esto otro desmaquillante de L'Oreal este es agua micelar creo que no sé por qué ni siquiera la compré o este igual y encontré esta agua micelar por ahí olvidada en uno de mis cajones quiero pensar que si me fue bien pero ya no recuerdo ahora sí que no recuerdo otra cremita volviendo al tema de las cremas esta de Origins la Ginseng tiene mi como reseña por así decirlo de esta crema crema ultra hydrating energy boosting cream y este es una crema ultra hidratante como lo llaman me encanta para esos días esos casos digamos este cuando siento mi piel muy seca y la veo muy seca me fascina esta crema buenísima no más que pues está muy cara digamos este para lo que es por así decirlo no este 550 pesos por ahí digamos y este se consigue tanto en los stands de Origins como en Sephora por ejemplo no y este pero si es muy bueno luego también he terminado el delineador Renaissance Flick de Makeup Revolution este me gusta también pigmenta muy buen muy bien este es muy negro es mate y este solamente que también se me corre al menos cuando es reciente o sea recientemente lo empiezo a o sea acabo de empezar a usarlo se me corre más digamos este ya luego se va como que secando por así decirlo ya se corre menos entre las líneas pero me gusta muchísimo yo lo empecé a comprar por así decirlo o lo compré por primera vez este porque lo vi en el canal de Emily Noel y este me llamó la atención y me gustó también terminé esta máscara de pestaña de Maybelline The Falsest Push Up Drama tienen mi reseña sobre esta máscara pero este puedo decir que no la vuelvo a comprar vayan a ver la reseña y para que sepan el porqué también como puedo ver estoy por terminarmente otro envase ahí está todo bueno así es el bronceador Bronzing Powder Matte Bronzing Powder creo que se llama The Essence en su empaque por así decirlo viejito que me traje desde Lituania o sea ahora se ve igual pero este de hecho déjenme buscarlo se ve igual o sea está igual de grande pero como pueden ver un poquito se ve diferente y aquí tengo tantito de producto todavía no lo he hecho por eso a la basura y me gusta desde que empecé a usar los bronceadores este fue el primero y me gusta mucho bueno ya vamos terminando aquí tengo unas cuantas cositas una de ellas es este esmalte The Gel Nail Polish Top Coat de Essence me gusta mucho ve que mis uñas están horribles de agarrar tantas cosas y este se están descarapelando lo siento pero de hecho este esmalte también es de Essence entonces si me gusta muchísimo lo malo es que como a la mitad empieza a espesarse y este pueden sacarse por así decirlo pero me gusta este le da mucho brillo a las esmaltes y a algunos los prolonga también creo que encontré en uno de mis cojones del olvido este delineador de Beach Cosmetics Beach Liquid Eyeliner es bueno es negro y todo esto lo malo de él es el empaque este lo tiro porque ya está viejo digamos y huele mal pero luego este el empaque de usarlo empieza a salirse digamos así y después de usarlo cinco veces ya lo tienes que tirar a la basura porque este se empieza a secar también aquí ya nomás veo que solamente un botecito pero he terminado estos botecitos que mi mamá me envió en uno de los paquetes que le dio mi prima creo que fue igual en el hotel se lo dieron cuando ella fue a Tenerife y este es gel de baño también había shampoo pues los terminé usando para lavar mis brochas pues es lo que se me ocurrió también otros dos esmaltes que voy a tirar a la basura es este holographic glow de Catrice en el tono que color es donde busco el color aquí 01 down the milky way como pueden ver falta realmente terminar como la mitad es muy bonito pero se secó por así decirlo muy rápido este está casi terminado pero como lo moví no parece pero tiene como por así por aquí es de China Blaze y este es el tono Whole Latte Fun me encanta para cuando yo no quiero llevar uñas muy este muy coloridas como el día de hoy me gusta mucho también he terminado es que aquí se cayó igual ese bronceador el delineador de Kat Von D Tattoo Liner está muy bien el delineador hace un trazo negro de hecho hoy usé el delineador mini o sea este mismo y este solamente que siento que cuando usas sombras y quieres hacer bien el delineador y todo esto como que se ensucia muy rápido y es mejor usarlo solo por así decirlo para el precio me parece que está bien el producto pero me gustaría que este que fuera más fácil usarlo sobre las sombras que o sea te haces un ojo o sea el delineado en un ojo y ya en el otro como que te cuesta trabajo no sé si me explico también tiro la miniatura por así decirlo de la máscara de pestañas Better Than Sex hace años les hice mi reseña y me acuerdo que les dije pero este está bien la máscara de pestañas pero sigo sin entender su boom por así decirlo vamos terminando este también tiro a la basura estas pestañas las Dollface de House of Lashes me gustan estas pestañas son muy bonitas muy ligeras y también estas Oh Natural 02 de Kiss estas nunca las pude ajustar a mi ojo digamos así siempre se me despegaban de algún lado así que estas las encontré creo que en Lituania me las traje para acá o sea tienen siglos estas pestañas pero no me gustaron uno de los últimos productos que terminé es el Primer Hangover RX de Too Faced tengo el botecito más grande así que si me gustó esta muestrita de 6 mililitros muy buena primer para cuando tienen la piel seca o si tienen la piel seca y también he terminado la sombrita de Bisú ya tiene tapa la número 50 Marfil tengo otras dos me parece bueno una en uso y otra no en uso pero bueno esta es mi sombra favorita para por debajo de la ceja y pues hemos terminado y pues nada hasta aquí este video yo sé que va a ser kilométrico pero así son estos videos de los terminados no los hago cada semana ni cada mes así que no les muestro 1, 2, 5, 10 cosas sino yo creo que 30 a lo mejor y pues esa es o ha sido mi experiencia con estos productos como pueden ver algunos me han gustado mucho como para volver a comprarlos otros no tanto no me fascinaron mucho pero bueno yo quisiera que en los comentarios me dijeran si han terminado alguno de los productos ustedes últimamente también de los productos que les acabo de mostrar y que tal ha sido su experiencia los volverían a comprar esos productos o ese producto o no y por qué pues nada si les gustó este video por favor suscríbanse a este su canal denle me gusta al video también a la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo también compartan este videito en sus redes sociales síganme en mis redes sociales y pues nada les mando muchas besitas y abrazos se me cuida mucho y nos vemos en el próximo video bye bye